Estamos aquí visitando a la pequeña Angie. Está, pues, debilona, pero está comiendo bien. De hecho, le gustan mucho sus premios. Mira, hola, mira lo que traje para ti. ¡Ah! Casi se come mi dedo. Está de buena actitud, ya un poco más animadita. Tenga, ¿otro? Ya, un premiecito no le viene mal. Bueno, queremos agradecer el apoyo. Muchas gracias, de verdad. Pues vamos, estamos, este, nada más esperando ya los últimos resultados de sus estudios. Ya se le hizo el SNAP, biometría, química sanguínea, entonces es cuestión de un par de horas. Gracias. ¿Otro? Último, ¿eh? Porque no puedes comer de más esas cosas. Busca la bolsita. Arriba. Bien, nena, ¿eh? ¿Otro? Ok, muy bien.